Bueno Álvaro, magníficas tus preferencias y súper bien explicadas y las de tus clientes. ¿Qué vendéis? ¿Más producto entero o loncheado? Pues la tendencia está marcando claramente que la gente prefiere el producto loncheado por diferentes motivos, porque es mucho más cómodo llegar a casa, sobre todo en vaso al vacío, hablo de producto loncheado y en vaso al vacío, por el hecho de llegar a casa, sacar el sobre del frigo, dejarlo atemperar, abrirlo, dejarlo un poquito reposar y consumir. No es lo mismo que llegar a casa, tenerte que cortar jamón, no hay herramientas, o normalmente no suele haber herramientas, o no están bien preparadas para ello, suele haber accidentes, no sabemos sacarle el máximo rendimiento al jamón, entonces al final lo que nos ahorramos en cuanto al coste de poder envasar un jamón, al final salimos perdiendo porque desaprovechamos el jamón, no nos sacamos el verdadero rendimiento que tiene ese jamón y evidentemente nunca lo vamos a cortar igual de bien, que no lo pueden preparar en cualquier tienda. Entonces si es verdad que la tendencia va cambiando y sobre todo se vende loncheado, hay gente que lo prefiere en formato de disco, para llegar y presentarlo en una cena, por ejemplo, o en bandeja cuadrada y sacarlo para, independientemente del producto, la tendencia es el producto en vaso al vacío. ¿Y qué vendéis más, dentro del loncheado, a máquina o a mano? Yo siempre vendo la idea de que a mano, evidentemente es un producto que hay que tratar de forma artesanal, independientemente de su precio, o sea, un jamón blanco, si se saca, se va a sacar mucho más partido cortado a mano, extrayendo las lonchas como hay que extraerlas que cortado a máquina. Evidentemente no estoy en contra de máquina, cada uno en su lugar, pero si nos dan a elegir y evidentemente tenemos posibilidad de que nos lo hagan a mano, pues yo siempre soy partidario de crecer el producto cortado a mano. Sí, sí, o sea, está mucho más rico una loncha cortada a mano que una loncha cortada a máquina. Vesturas, cambian sabores, completamente diferente, pero es un producto completamente distinto. Y en cuanto a preferencia de tus clientes, entiendo que tus preferencias también van vinculadas un poco a lo que te van pidiendo, pero ¿cuáles son los productos que más se demandan aquí en Carricería Esteban? Sí, a ver, como bien digo, en productos ibéricos, el cebo de campo es por encima de incluso del cebo o de bellota, al venderlo como un punto intermedio, la gente tiene esa idea en la cabeza que va a encontrar una calidad muy aceptable a un precio bastante ajustado a la calidad que da. Entonces, en jamón blanco siempre vendemos ese tipo de producto, no tenemos otro producto blanco, jamón cruzado con drog, por las propiedades que hemos dicho antes, tiene ese veteado, esa jugosidad, que realmente no parece el típico jamón blanco que nos podemos encontrar, entonces, pues aporta un puntito de calidad dentro de lo que da un jamón blanco. Y en ibérico, como digo, cebo de campo. Álvaro, otro de los aspectos, que además tú nos puedes hablar mucho de ello, es la dureza y la persistencia que tiene a la hora de cortar un producto. ¿Notas mucho la diferencia entre cortar un jamón u otro? Sí, evidentemente. No solamente en cuanto a alimentación y raza, creo que cada jamón es un mundo, nos encontramos texturas completamente diferentes, jamones que están agritados por el centro, se nos rompe la loncha, que eso da mucha rabia a los cortadores cuando estamos cortando, no nos da ese ritmo, esa velocidad, pero sobre todo creo que influye, independientemente del tipo de producto, de su alimentación y genética, el proceso de curación. Creo que es muy importante respetar los tiempos, respetar temperaturas, humedades, no buscar sacar un producto rápido al mercado, sino respetarlo desde el principio, porque luego el resultado se va a ver. Texturas pastosas, proteolisis inadecuadas. Exactamente, o suele ser muy común en algunos tipos de jamones las durezas. En la zona del magro son zonas muy sufridas, de por sí, tratándolo bien, si no se trata adecuadamente el producto suele salir muy acortezado, incluso limpiando esta zona, que ya el rendimiento baja bastante, siempre vamos a encontrar una diferencia de esta zona respecto a la zona que está cubierta con tocino que está más protegida y normalmente suele ser más tierna. Entonces, a la hora de trabajarla suele dar problemas, puesto que el cuchillo final, por comodidad, tiende a la parte blanda y deja de lado la parte tierna. Las lonchas no son regulares, no podemos lonchear fino. Entonces, la calidad del trabajo nunca va a ser igual si el jamón no da la calidad en cuanto a curación que debería de dar. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante en el corte. Álvaro, ¿y a la hora de seleccionar un jamón? Bueno, pues creo que es muy importante tener buen ojo, nunca mejor dicho, a la hora de seleccionar un jamón. Al final el cliente confía en ti y cuando te demanda un jamón, independientemente de ese jamón blanco o jamón ibérico, salvando sus diferencias, más o menos, de forma general, se pueden dar una serie de directrices a seguir para la selección de un jamón u otro. Lo primero es el aspecto visual. Creo que es muy importante buscar en la cara del magro, la cara interna del jamón, que no tenga excesivas acanaduras. Hay jamones que, bueno, tienen alguna ruga que otra, pero que no den esa sensación de que está excesivamente seco, porque al final eso nos va a dar indicio de que o va a estar muy duro o tiene una mala curación, una curación irregular, lo que hemos comentado antes, de zonas muy blandas, muy tiernas y zonas excesivamente curadas. Que sea un jamón estrechido. Mi preferencia es que sean jamones medianamente estrechos, porque los jamones que son muy grandes y no tienen más remedio que ser ancho. Por peso tienen que serlo. Pero mi preferencia es un jamón que sea estrecho, que a la hora de trabajarlo, ya como cortador, por ejemplo en los servicios de eventos, siempre se va a trabajar mucho mejor, el resultado de un plato va a ser mucho mejor. Y creo que es importante buscar ese punto. Si nos fijamos en la cara del tocino, en la parte de la punta podemos ver que más o menos va a ser un indicio del tocino subcutáneo que va a tener. Creo que también es importante, puesto que tenemos que hacer una limpieza y nos tiene que seguir quedando tocino, porque lo que hemos dicho antes es muy importante marcar ese tocino que tiene que llevar cada loncha para poder saborear el jamón correctamente. No nos sirve con solamente comer magro. Entonces, igual, el color de tocino se tiene que poner rancio, eso es inevitable, color amarillo, pero nunca anaranjado. Un exceso de curación nos va a dar tonos anaranjados, en este caso tenemos un tocino amarillo, un amarillo color oro, en este caso un jamón blanco, si fuera jamón ibérico, hay jamones, los fabricantes optan por dejarles esa capa de moh, que da ese tono oscuro, verdoso, oscuro. Pero la idea es buscar un tono, digamos, más bien brillante, no extremadamente oscuro, anaranjado, como he dicho antes, que da indicio de que es un exceso de curación. Y luego ya, bueno, pues marcamos siempre los puntos aquí en la zona de la maza, esta zona de aquí, la zona de babilla, apretamos con el pulgar y buscamos un poco esa curación en varios puntos, y buscamos que el dedo no se hunda, que el presionando no se hunda, pero que tampoco esté excesivamente duro. Y luego pasaríamos también a la cala, la cala para detectar posibles defectos, alteraciones o lo que sea. Alteraciones que no podemos ver a simple vista, ni palpando, entonces introducimos la cala, que normalmente es un hueso de vaca, se introduce aquí en el hueso causal, y en la zona del codillo, y si queremos buscar alguna de las venas que alrededor de la pala, también suele tener varios defectos, y una vez que hemos comprobado que todos esos aspectos son positivos, no encontramos ningún olor negativo ni nada, pues ya estaría perfectamente disponible para vender y que el consumidor lo lleve a casa. Y una cosa que te quería comentar, yo por ejemplo, encontrar un jamón 10 es algo materialmente imposible, hay que partir de la base, que todos los jamones siempre traen una cosita, y a mí hace poco tiempo, un amigo mío me hizo un comentario, que lo utilizo siempre como metáfora, y es como que el jamón muchas veces es como la fruta, te encuentras una pequeña cosa, tú lo quitas y punto, pero en el jamón, yo no sé por qué, porque a mí me llegan un montón de consultas, de alteraciones, y una cosa es tener un jamón con piojillo, que además te la puede preparar, y te la puede liar en casa, pero otra cosa es que yo que sé, pues eso, te salga una femoral, o te salga algún pequeño daño, o el popitrio que se lo quitas, o cualquier alteración que pueda ir saliendo, que se la quitas tú, ¿qué le están bien o sea en esa filosofía? A ver, evidentemente, el jamón 100% perfecto, como tú dices, es muy difícil, te lo puedes encontrar. Pero no es lo habitual, no son tornillos, son... Exactamente, o sea, al final es un... Carne deshidratada, ¿no? O sea, es que es eso. Es que la has quitado de la boca, es eso, y al final no utiliza ningún proceso tecnológico, más allá de su propia curación con sal, entonces, una pequeña entrada de aire, un pequeño orificio, un defecto en la fábrica, puede introducir defectos en el propio jamón, entonces, es muy complicado, evidentemente, tenemos que entender un rango de error, que es aceptable dentro de cada jamón, que tenemos un pequeño problema de popítrio, pues puede ser una infección propia que haya tenido el cerdo, que suele estar más inflamado, suele resaltar más, pero se quita, alguna puntillita, se retira, y evidentemente el jamón no se ve para nada afectado. El problema de la avena aquí en la femoral, suele ser quizás el problema más común, algunos, ya como curiosidad, algunos secaderos, parten, digamos, el trozo de hueso que hay en la bola, en la bola que tenemos ahí, para que al desangrar, no se salga más y no se genera, no se genere, digamos que esté más estabilizada, no dé problemas con la desestabilización de la sangre, ¿vale? Entonces, evitar ese tipo de fallo. Bueno, pero tenemos que aprender eso, a que si nos encontramos con un fallo en un jamón, un fallo, pues eso, que no nos vayamos a fallos gordos, pues que lo solventemos, y que sigamos disfrutando de nuestro jamón. Desde luego que sí.